Hola que tal amigos de Código Espagueti, estamos aquí en no se que haya de la cuarentena y estamos tratando de matar el tiempo de muchas formas distintas pero sobre todo no olviden que esto es importante y que debemos cuidarnos el día de hoy vamos a platicar de uno de los paladines más interesantes uno de los uniformados más chidos que ha sido un amigo y separable de Batman sin embargo no se trata de uno sino de muchos, hoy vamos a platicar de quien es Robin quien es Robin, cuantos Robins hay en toda la saga de Batman yo soy Pepe Pulido y este es Código Espagueti al servicio de la comunidad Robin apareció en los cómics de Batman por primera vez en 1940 debajo del antifaz y el uniforme que tomó su inspiración de Robin Hood estaba Dick Grayson quien tras quedar huérfano fue adoptado por el hombre murciélago sin embargo Robin utilizó ese nombre porque así lo llamaba su madre pues siendo trapecista volaba como un petirrojo se emancipó de Batman y entonces se convirtió en Nightwing el segundo Robin y uno de los más oscuros fue Jason Todd quien fue asesinado por el Joker de manera brutal para luego resucitar gracias al Pozo de Lázaro el sitio de Rachel Gould que permite a las personas volver a la vida Jason Todd se convirtió en enemigo de Batman bajo el manto de Red Hood pero posteriormente se convirtió también en su aliado luego tenemos a Tim Drake, el tercer Robin y el segundo mejor detectivo del mundo después de Batman llegó poco después de la muerte de Jason Todd y descubrió que Bruce Wayne era Batman por su propia cuenta y le mostró que Batman siempre necesita un Robin la primera Robin mujer fue Stephanie Brown después de tantos sidekicks Batman tenía que recurrir a su propia familia así que hizo de Damian Wayne, su hijo, un paladín de la justicia que lo ayudaría a luchar a su lado sin embargo su carácter agresivo heredado de su madre Talia y el propio Bruce lo llevaron a la muerte por fortuna pudo ser resucitado tiempo después gracias a la magia finalmente tenemos a Carrie Kelly, la sexta Robin un personaje alternativo creado por Frank Miller para ayudar a Bruce Wayne decrépito en The Dark Knight Returns desafortunadamente por tratarse de un especial Carrie Kelly no forma parte de la historia continua de Batman y ahora que ya lo sabes puedes matar el tiempo investigando a fondo sobre cada uno de los distintos Robins que han sido parte de la saga y de la historia de Batman si este video te fue de utilidad no olvides compartirlo con tus amigos, con tus amigas, con tus primos, con tus primas pero sobre todo ten mucho cuidado, no salgas y lávate muy bien las manos cada 20-30 minutos